Al momento de nacer Alan, el doctor lo lastimó, originándole una lección plexo-braquial en el brazo izquierdo. Este daño le hizo perder sensibilidad en una parte de su cuerpo. Él tiene una lección de plexo-braquial en el brazo izquierdo. Cuando nació lo lastimó el doctor. Desde hace un año Mayela se trasladaba junto a su hijo Alan desde Gómez Palacio, Durango, hasta el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, en la ciudad de Saltillo, Cóvila. Estamos yendo hasta Saltillo, pero nada más podíamos ir cada mes. El acudir una vez al mes para que el joven recibiera terapia, complicaba la situación de Mayela, quien además de Alan, tiene otros tres hijos. Y como maestra de primaria y único sostén de la familia, el esfuerzo era mayor. Con la realización del CRI Durango en Gómez Palacio, la vida será otra, tanto para Ana como para Mayela. Iba a estar de aquí de Gómez y me pareció muy buena idea porque es lo que vamos a tener más cerca. Este es un día de fiesta en Gómez Palacio, en Teletón Durango, en los estados cercanos, porque precisamente el día de hoy vamos a ser testigos de la inauguración de este CRI. No hay imposibles, es el lema de Teletón 2009, mismo que quedó plasmado con la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Durango. Teniendo compadrinos a la licenciada Margarita Zavala de Calderón, Presidenta del LIF Nacional, al Gobernador de Durango Ismael Hernández de Eras, al Secretario de Salud José Ángel Córdoba Villalobos, así como el Presidente de la Fundación Teletón Fernando Randeros, entre otras personalidades, este miércoles 25 de noviembre se inauguró el CRI Durango en la ciudad de Gómez Palacio. ¡Una, dos, tres! ¡Ahora sí! No es una mera casualidad que se inaugure CRI en Gómez Palacio. Quiero señalar que, por ejemplo, es el primer estado que hay una cartilla estatal de neurodesarrollo impulsada desde el DIP por Gaby, y que eso es fundamental para un bebé, para una persona, para una familia, si hay un diagnóstico a tiempo. Pilar Montenegro, Patrulla Echentelito, Carlos Cuevas, el Corre Teletón, fueron los encargados musicales de la tarde. Aquí preparado, aquí se pone el dinerín. ¡Eso, aplauso! Este centro atenderá a 900 niños y adolescentes de capacidades diferentes. Las inscripciones serán únicamente por vía telefónica, y tendrán que llamar al 1752-829, el próximo 7 de diciembre, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y será hasta el 14 de enero de 2010 cuando se han recibido los primeros pacientes del CRI en Gómez Palacio.